Todo listo para la primera pelea de la noche, el magnífico Masayo, invicto filipino enfrentando a Rafael Guerrerito Reyes. Una pelea, 10 asaltos, título pluma juvenil, Federación Internacional de Boxeo. Ahí está el hombre de México, de Ciudad Juárez, José Luis Castillo, me acompaña el día de hoy. Sí, gracias. Y bueno, ahí viene con su sombrero de charro muy mexicano para subir el ring, Rafael Reyes, ¿no? Que se hablan cosas muy importantes de él, que es un boxeador muy fuerte, lanza muchos golpes y vamos a verlo, a ver qué nos demuestra esta noche. Difícil porque va ante un peleador invicto, joven, de 20 años, como lo es el filipino y además consentido. No quieren ponerle esa rayita al récord, ¿no? No, incluso Rafael Reyes también es un boxeador muy joven, 24 años de edad, pero sí un poquito más de peleas, ya lleva cuatro perdidas, pero bueno, el filipino sí es un boxeador invicto, pero bueno, se espera una buena pelea. Fíjate que la producción nos pasaba un dato interesante, cuando enfrenta a Filipinos tiene récord, perdón, a invictos, tiene récord de 4 y 2, pero las cuatro victorias por la vía del knockout. En el caso de Rafael Guerrerito Reyes, así que tiene que tener cuidado este magnífico Masayo, porque al frente hay un guerrero con un corazón inmenso, inmenso. Ahí está el consentido de casa, ahí está Marc Magnífico Masayo, título Pluma Juvenil, de por medio en esta contienda en Filipinas. En Filipinas, José Luis Castillo. Hoy lleva a los soldados cuidándolo, no sé, a ese hijo del príncipe, del rey de Filipinas, porque lo van todos los soldados cuidándolo. Bueno, es una broma, ¿no? Porque sabemos que lleva la bandera y van a cantar los signos nacionales. Los signos nacionales, pues, cosas así, pero yo estoy jugándolo. Y si es un talento que hay que seguir en Filipinas, tienen muchísima esperanza con este muchacho, así que pendientes con el magnífico Masayo, listo para el anuncio oficial de este combate. A 10 asaltos en el peso Pluma, ahí se viene el anuncio. Ah, ladies and gentlemen, here at the Waterfront Hotel and Casino in Cebu City, it is Pinoy Pride 31. And it's all brought to you by Aliboxing and ABS-CBN Sports. Now, ladies and gentlemen, this is your supporting main event. It is 10 rounds for the IBF Youth Featherweight Championship. Let's meet the fighters, firstly, fighting out of the blue corner, tonight wearing the colors of Mexico. He weighed in at a very ready, 124 pounds. Fight record, 16 wins, 4 losses, 12 victories by knockout. He hails from Ciudad Juarez, Mexico. Please give a warm Cebu welcome to Rafael El Guerrero Reyes. And his opponent, fighting out of the red corner tonight, wearing the black, red, and white of the Aliboxing Stable. He weighed in at 126 pounds. Fight record, has yet to taste defeat. 10 wins, no losses, 8 wins by knockout. He comes from Tugbilaran, the whole Philippines. Here is Mark Magnifico. Mike Sayo. Judge is scoring this bout on a 10-point must system at ringside from Thailand. From the Philippines, Greg Ortega and Samson Libris. And when the bell rings, the third man in the ring, your referee from the Philippines, Ver Abanza. Here now with the instructions. Okay, Mike, Rafael, la mano, la mano, raise the espina. Good luck. Vaya con Dios. Ahí está, en los dos idiomas, tranquilito. El referee de la contienda. Preparado, entonces, ya todo para esta primera pelea de la noche. 10 asaltos en el peso pluma. Título juvenil, Federación Internacional de Boxeo. En disputa entre Mar Magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Y ahí está la campana. Arranca esta primera pelea de la noche. Primeros intercambios del combate. De negro. Por ahí unas pintas en rojo para Masayo, el hombre, el filipino. Y verde y rojo para el de México, de Ciudad Juárez, Rafael Guerrerito Reyes. Ahí está combinando rapidito. El muchachito de México en una contienda difícil. Cuesta arriba ante un invicto filipino que viene de ganar sus últimas cuatro peleas por la vía del knockout. Contienda difícil. Me acompaña José Luis Castillo. El día de hoy, gran campeón mexicano. Y ahora también en la política. Sí, señor. Ahora sí oficialmente en la política. Gracias, gracias, Andrés. Y bueno, estamos viendo la pelea de que no salieron al típico round de estudios. Salieron a lanzar golpes, dar y recibir. Y bueno, no hubo round de estudios. Y están viendo a ver quién es más fuerte para tratar de ganar por knockout. Que bueno, el mexicano, como igual el mexicano, siempre va para enfrente. Sin quitarse golpes, recibiendo y lanzando. Pero bueno, la pelea pinta para ser una gran pelea. Ojalá y así sea. El 30 de marzo de este año, del 2015, Rafael Reyes le ganó a Reyes López por la vía del knockout en el segundo asalto. Pero antes, en el mes de febrero, venía de perder con el Chucco Díaz. También antes de que sonara la campana final. Conectando con la izquierda el jab de parte de Masayo. Le dice que no lo sintió Rafael Reyes. Pero bueno, eso es la historia de siempre. No lo sentí, pero estoy mareado. Así es, le está pidiendo que le devance más golpes a la mandíbula. Y bueno, ahí se para y se intercambia golpes. Se ve que es muy fuerte este Rafael Reyes. Y bueno, ojalá y aguante la pegada del Magnífico. Porque también lleva bastante a cabo el Magnífico. José Luis, y lo que se ha visto hasta el momento de este Magnífico Masayo. Muy bien con el jab, ¿no? Ese jab de izquierda es el que pone mal. Rapidito ahí a Rafael Reyes. No, y es rapidito de manos. Rapidito de manos y tiene buen punch. Y bueno, espero, creo que esta pelea no va a ser huesos viejos. Y físico. Para este peso pluma tiene físico también el Magnífico Masayo. Intentando ahora Rafael Reyes con los ganchos, pero no lo consigue a su rival. No lo consigue. Buscando ahora con el upper de derecha Rafael Reyes. Y lanzando bombazos está Rafael Reyes. Sí, no rehúye el combate. Va para enfrente. Como te digo, buscando un local. Ahí lo agarró con buena izquierda de volado. Y bueno, se han dado golpes muy fuertes los dos. Los dos. Y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no va a ser huesos viejos. Vamos a la primera pausa de este combate. Ya volvemos con muchísimo más. Rafael Reyes y Masayo. Ya venimos. ¿Buena esto, familia? Repetición, los mejores momentos de ese primer asalto entre Masayo, el Magnífico de Filipinas. Invicto. Enfrentando a Rafael Reyes. Y ahí estaba el jab que le hablaba José Luis Castillo de izquierda de Masayo, José Luis. Sí, sí. No lo agarró un buen golpe, pero el Magnífico pensó que sí. Por eso Rafael Reyes lo invitaba a que lo siguiera atacando, que le tirara más golpes a la mandíbula. José Luis, ¿no te recuerda este Magnífico Masayo a Nonito Donner? Sí, sí, sí. Time out, time out. Rapidez, movimiento de piernas. Tiene pegada. Bueno, se puede decir que es un Nonito en grande, ¿no? En grande, sí. Porque bueno, Nonito empezó en mosca, este es un pluma. Bueno, ahorita Nonito también está en pluma. Pero bueno, ojalá, ojalá y sea un magnífico boxeador. El apoyo ya lo tiene, pero hay que esperar a que tenga un poquito más de pelea para ver si va a disputar. Veinte añitos para el Magnífico Masayo, enfrentando al Guerrerito Reyes. Segundo asalto de esta contienda pactada. A diez round, ataca con todo rapidito. Masayo le responde también el hombre de Ciudad Juárez. Reyes, factor H, como los mexicanos. Un guerrero. Total y va a ir al frente. Con un corazonzote grandote, como dice, como va el mexicano. No le importa recibir, pero él está ahí tratando de intercambiar golpes. Y bueno, a veces se da el intercambio, a veces no. Porque bueno, el Magnífico es un boxeador un poquito más inteligente, que se mueve. No, no cae en su juego de cambiar golpes. Buena también la combinación de parte de Rafael Reyes. Que le dicen que suba los puños. Y fíjate que el Magnífico le tiene también respeto. Porque sabe que cuando estos mexicanos llegan con ese récord de 16 y 4, son peligrosos. Se han enfrentado a todo el mundo, José Luis. Sí, no, y ha sentido también la pelea, el Magnífico, por eso no se va tan de frente a intercambiar golpes. Porque le ha sentido la pelea y bueno, le ha dado que tener un poquito de respeto. Más adelante, Don Inietes ante el Chihuas. Más adelante, Candelita ahora de parte del Magnífico Masayo. Candelita, José Luis, ataca con todo. Con todo, el hombre de Filipinas, inteligente también. Conectando y ahora se aguanta un poquito. Pero ataque despiadado, ¿no? Sí, y muy rápido, pero lo aguantó a pie firme. Y ahí está el Reyes tratando de buscar el intercambio de golpes, ¿no? Va para enfrente como igual mexicano. Guerrerito o Rafita, yo también lo conozco como Rafita Reyes. Pero aquí está demostrando por qué le dicen guerrero, que es un guerrero que va para enfrente dando y recibiendo golpes. Frontal totalmente, Rafael Reyes técnicamente mejor, el Magnífico Masayo. Técnicamente, magnífico, sí, mejor, lanza más el jab, el 1-2, tira más combinaciones. En cambio, Reyes va para enfrente tratando de conectar sus golpes que llevan mucha potencia. Pero sin mucha técnica de por medio. Bombazos está lanzando Rafael Reyes tratando de conectar ahora con la izquierda. Consigue al Magnífico Masayo. Amar de nuevo ahora, pero también recibe de parte del Magnífico Masayo. Que conecta con las dos manos. Una maquinita de lanzar golpes. Una maquinita, este invicto filipino. Falla Rafael Reyes. Con el jab de izquierda. Y ahí está la campana. Se acaba el segundo asalto y baile incluido también. Espectáculo. Como que trae mucha condición, hay que gastar las energías. Y bueno, se avienta un bailecito al acabar el round. Adrenalina, José Luis. Cuénteme, ¿cómo es eso que ahora está en la política? Ya es oficial, ¿no? Sí, ya es oficial. Soy, bueno, diputado por Sonora, por mi ciudad. En Palmes, el distrito 14. Y bueno, darle las gracias a toda la gente que me apoyó y que votó por mí, ¿no? Y a promover el deporte, José Luis. Bastante, bastante. Porque hace falta más en esa zona que es el sur de Sonora, donde estamos viviendo. De donde soy. Y vamos a promover mucho deporte. A sacar campeones como usted. A sacar campeones. Ahí está el Oper también. Lo ha lanzado varias veces Rafael Reyes, tratando de buscar, de jugar la mandíbula, sobre todo, del magnífico. Fíjate que era el ataque despiadado, pero bien cubierto Rafael Reyes. Bien cubierto. Se lo hubiera manejado un gancho abajo, uno arriba, uno abajo, arriba. Pero bueno, se engolocinó queriéndole conectar la mandíbula. Tercer asalto de esta pelea pactada. 10. Salía con todo Rafael Reyes corriendo. Rafael Reyes, el guerrerito de México. Pantaloncillos verdes y rojos. Enfrentando al magnífico Masayo de Filipinas, invicto. Este peleador de 20 añitos, color negro, sus chores con vivos rojos. Interviene rapidito el referí. Se van a dar con todo. Luis se le ve, se le ve. Ahora con la izquierda la combinación. Y bueno, le está contando, se aqueja de un golpe bajo Rafael Reyes, pero lo aprovechó el magnífico Masayo. ¿Cómo la viste, José Luis? No, bueno, estuvo muy rápido el golpe, no estuve si fue abajo o fue, pero ahí fue un poquito, le faltó un poquito más de ética al magnífico, ¿no? Porque bajó las manos y dio la espalda y le lanzó los golpes, ¿no? Ahora ataca con todo el magnífico. También le responde Rafael Reyes y le dice, vente a pelear, vente a pelear. No se le para, no se le para. No se detiene el magnífico. Ahora le lanza un volado de derecha que falla. Rafael Reyes enojado. Bueno, yo tengo que ver después la repetición, pero sí parecía, ¿no? Sí, ahorita a ver si no las pasan. Y bueno, medio polémico, este Rafael Reyes, primero lo invita a que le tire los golpes a la mandíbula. Ahorita baila, hace muchas cosas, o sea, va a estar robando la noche, ¿no? Trata de arrinconar al magnífico Masayo, Rafael Reyes. A pesar de la diferencia en cuanto a lo técnico, este muchachito, como lo decíamos, con un coraje impresionante. Ahí va al frente, ahí va al frente. A pesar de lo que es la limitación que tiene en cuanto al boxeo, comparándolo con este invicto filipino. Sí, técnicamente le falta mucho. En cambio, el magnífico, como es un buen boxeador, maneja sus llaves, las cinturas, se mueve. Y en cambio, Reyes va para enfrente como un tractorcito, lanzando y recibiendo golpes. La presión debería ser la clave para Reyes, ¿no? Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. ¡Ay, qué magnífica derecha lo agarró y lo contragolpeó muy bien, entró la derecha. Otro cabezazo, se aqueja, se queja. Rapidito, Rafael Reyes. Buscando el upper, falla también el magnífico Masayo. Buscando ahora los ganchos. La combinación. El magnífico, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con muchísimo más de esta contienda. Filipinas ante México, Masayo frente Reyes. Ya venimos, señores. Zoom.com. Ahí está, polémica, la polémica. Vamos a ver, José Luis Castillo, porque yo veía un golpe bajo. Bueno. No estuvo tan abajo, estuvo en el cinturón. Que, bueno, realmente no es golpe abajo, pero ahí sí se aprovechó el magnífico. Lo quiso... Pero se aprovechó, ¿no, José Luis? No puede tampoco bajar la guardia así, ¿no? No, no puede bajar la guardia así, pero en este caso se descuidó, bajó la guardia, no estaba viéndolo. Y, bueno, magnífico quiso aprovechar. Bueno, aprovechó, pero no conectó golpes fuertes. Si los golpes que le conectó en el cuerpo, el magnífico, le conecta a uno de esos en la cara, lo podía noquear ahí. Claro que sí, claro que sí. Lo hubiese noqueado. Así es, pero bueno, así es esto del boxeo. No debe descuidarse uno ni dar chanza, pero bueno, no sé qué estaría pensando. Si no, acuérdate de Víctor Ortiz cuando enfrentó a Mayweather, ¿no? Para muestra es un botón, ¿verdad? Sí, señor. Seguimos con esta contienda entre el magnífico Masayo y Rafael Reyes de negro, el hombre de Filipinas. Y de verde, el de México, Rafael Reyes. Y ya se viene, ya se viene, Don Inietes, histórico peleador filipino ante el Chihuas Rodríguez. Uno de los consentidos de México y de José Luis Castillo también. Sí, es un magnífico boxeador, bastante joven. Ya fue campeón del mundo, está buscando otra oportunidad, otro peso. Y ojalá se le dé al Chihuas, y un saludo al Chihuas hasta Filipinas. Ahí está, comentario de José Luis Castillo. Se queja de golpe bajo también el magnífico Masayo. Vamos a ver, a ver, ese sí fue bajo. Ese sí fue bajo. Ese sí dolió, ¿no? Como el otro que se quejó Rafael Reyes y realmente no estuvo tan abajo. Ahora tratando de utilizar el jab Rafael Reyes y la distancia, ¿no? Sí, ahora salió a boxear, no salió al choque. Y bueno, a ver, cambió la estrategia, a ver si le da resultados. Aunque, bueno, parece que sí le está dando resultados boxeando, lanzando más su jab. Y ahorita el magnífico para enfrente, buscando la pelea ahora. Con la izquierda Rafael Reyes entrando el gancho, pero la guardia abajo. Guardia abajo, no sé por qué, mucha confianza. No ha sentido los golpes del magnífico, no sé. Pero ahora es que se puso a boxear, está bajando la guardia. De nuevo con la izquierda Rafael Reyes. La combinación que buscaba el magnífico Masayo. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes de parte del filipino. Y como si nada, Rafael Reyes. Conectando de nuevo el hombre de Filipinas con la izquierda, haciéndole daño al mexicano. Hasta el momento, la pelea del lado del filipino. ¿No, José Luis? Sí, sí, una pelea muy clara. Incluso Reyes va para enfrente, pero casi no lanza golpes. O sea, ha lanzado golpes, pero muy, muy pocos a comparación del magnífico. Que ha lanzado muchos y lo ha conectado a la mayoría. Y golpes fuertes, sólidos. Ahora, ¿cómo cambiarle el rumbo a la pelea, José Luis? Cuando vemos lo complicado que es este hombre de Filipinas. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo sale? No, está bien lo que está haciendo Reyes. Ir para enfrente, pero es lanzar un poquito más de golpes. Golpear abajo también, no nomás a la cabeza, para irle invernando la condición. Pero bueno, está enfocado en noquearlo. No sé, arrancar la cabeza en el buen sentido de la palabra. La derecha con poder embolado de parte del magnífico Masayo. Y se iba hacia atrás Rafael Reyes. Le amaga ahora el hombre de Filipinas. Rafael Reyes, el guerrerito, tratando de hacerla imposible ante este invicto filipino. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más. Entre el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Ya venimos con más, ya. Buena esto, familia. Para el guerrerito Reyes, hasta el momento, lo que se esperaba de este invicto filipino. Gran técnica y pegada también. Sí, se ha movido muy bien. Reyes está haciendo lo humanamente posible, yendo para enfrente. Pero para mi punto de vista, como que le falta lanzar un poquito más de golpes. Sí lanza, pero no tan constantemente como debería de ser para buscar el triunfo. ¿Usted ha visitado las Filipinas? Sí, claro. Estuve ayudándole a Manny Pacquiao. Estuvimos en Manila y en Baggio, el norte de las islas. Sí pega Pacquiao, ¿no? Pues sí, sí pega, pero es un boxeador muy rápido, muy vivo, muy inteligente. Seguimos en esta contienda entre Marc, el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Hasta el momento, si nos vamos al puntaje, se lo gana el magnífico Masayo, pero no le ha faltado coraje a este peleador mexicano. Ha intentado, pero no ha podido. Sí, incluso toda la pelea la ha ganado el magnífico, pero yo pienso que el Pundonor, las ganas, la ha puesto Reyes. La ha puesto Reyes yendo para enfrente, lanzando golpes, que le hace falta, para mi punto de vista, lanzar un poquito más de golpes. Estar, presiona, pero lanzar más golpes, porque nomás está presionando sin lanzar muchos golpes y sin fuerza. Un poquito calmado ahora el magnífico Masayo, esperando a su rival que ataque y él contragolpear. Ahí está. Lo mandan a lanzar golpes al cuerpo, a Rafael Reyes, pero descuida mucho la guardia también, José Luis. Ahí está, descuida a la guardia y lo aprovecha el magnífico. Sí, el magnífico, bueno, es un boxeador que no tiene mucha experiencia, porque la mayoría de las peleas la ha ganado por knockout. Y, por ejemplo, le tira tres, cuatro golpes a la cabeza, debe de bajar esos golpes al cuerpo para hacerle un poquito más de daño a Reyes. Pero, como te digo, le falta experiencia y no se da cuenta de esos pequeños detalles. 2013 fue el debut del magnífico Masayo, 2010 el debut de Rafael Reyes en el boxeo profesional. Advertencia rapidito para el mexicano. O sea, el magnífico tiene dos años peleando y ya lleva 20 peleas bastante, bueno, 10 peleas. Y 10 victorias, 10 victorias. Y 10 victorias. Y ya Reyes tiene... 16 y 4 el récord. Sí, sí, ya tiene cinco años de boxeo profesional. Atacando con todo el hombre de Filipinas. Y tiene quijada, pero está tambaleándose. Lo pusieron mal, lo pusieron mal, sí. Se tambalea Rafael Reyes, se ataca con todo el magnífico. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado, ¿cuántas veces ha querido? Ahora con la izquierda y se va la lona, no hay más. No, caos, caos, caos. Para Mar, magnífico Masayo. Y sigue con ese récord invicto. Ahora con esta victoria por la vida del sueño. Se vio muy bien ese ópera, bueno, estuvo lanzando el ópera de derecha. Y lo agarró con ese gancho izquierda que se acabó. Pero bueno, lo que duró la pelea estuvo entretenida. Como te digo, le faltó un poquito lanzar más golpes a Reyes. Pero bueno, así es el boxeo, se gana y se pierde. 11 y 0. Ahora el récord de Mar, magnífico Masayo. Y te decía, podían detener el pleito. Y en ese momento llegaba a la izquierda que manda a la lona. Y bien detenido el combate. Sí, claro que sí, porque estuvo mal. Estaba noqueado, parado. Lo agarró con ese ópera y bueno, a la lona. Y qué bueno que el récord detuvo esa pelea porque sí lo pudieron haber lastimado a Reyes. Tremenda demostración del magnífico Masayo. Los primeros asaltos, dominio total. Después se aguantó un poquito. Esperó el tiempo necesario. Y cuando apretó, fue para ganar la contienda. Fue para ganar la pelea, sí. Era cuestión de que se empleara un poquito más a fondo. Estuvo un poquito a la expectativa porque le había sentido la pegada. Y no se quiso lanzar porque también tenía un poco de desconfianza. Pero bueno, agarró confianza y entre más larga se hizo la pelea, pues iba ganando claramente, iba en cabellito de Hacienda el magnífico. Ahí estaba, a la derecha le entró cinco o seis veces contundente. Y sólidas, fuertes. Y lo ponía mal cada vez que le metió a la derecha. Y cuando quiso atacar Rafael Reyes, buenas noches. Buenas noches, qué buen gancho, clarito y se lo comió todo. Y bueno, ya andaba mal y esa fue la culminación, fue el tiro de gracia, vamos a decirlo en buen sentido la palabra. Veinte añitos para Masayo. Se le augura un futuro prometedor a este muchacho. Claro que sí, es cuestión de cuidarlo, llevarlo como lo han llevado hasta ahorita. Y dentro de pocos años vamos a estar oyendo cosas muy buenas de él. Peso pluma, ahí está Lomachenko, Nicolás Walters. No, pero ahorita está relativamente muy joven, yo creo que en uno o dos años va a subir a super pluma, peso ligero. Ahí está su amigo el cochulito Montiel también. Todavía pelea. Bueno, el cochulito cerca de pelear por el cuarto cinturón en una exitosa carrera. Vamos con la oficialización del triunfo de Marc Magnífico Masayo. Por la vía del knockout. Impresionante actuación. Previo al combate estelar, vamos con la oficialización del triunfo. No, 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 no. Oficialización del triunfo, vaya demostración del magnífico Masayo. Vía del knockout, el esperado, una gran demostración, José Luis. Sí, tiene buenas cualidades y puede ser un magnífico boxeador de más adelante. Ojalá y lo cuidan. Y para Rafael Reyes todavía queda carrera. Un muchacho joven también. Lo que hay es que depurar un poquito la técnica. Y cuidarlo, llevarlo con mucho cuidado porque, bueno, lo están enfrentando a los leones. En este caso, bueno, el magnífico eres un chavalo joven con buenas técnicas. Pero, bueno, hay que cuidar un poquito también a Reyes. Y arrancando con todo el día de hoy en Bim Boxing, arrancando con un impresionante knockout de parte del invicto Mark, magnífico Masayo. Ya regresamos con muchísimo, muchísimo más de Bim Boxing. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! 16 wins, 4 losses, 12 victories by knockout. He hails from Ciudad Juárez, México. Please give a warm Cebu welcome to Rafael El Guerrero Reyes. And his opponent fighting out of the red corner tonight wearing the black, red and white. Todo listo para la primera pelea de la noche. El magnífico Masayo, invicto filipino, enfrentando a Rafael Guerrerito Reyes. Una pelea, 10 asaltos, título pluma juvenil, Federación Internacional de Boxeo. Ahí está el hombre de México, de Ciudad Juárez. José Luis Castillo me acompaña el día de hoy. Sí, gracias. Y bueno, ahí viene con su sombrero de charro muy mexicano para subir el ring, Rafael Reyes, ¿no? Que se hablan cosas muy importantes de él, que es un boxeador muy fuerte, lanza muchos golpes. Y vamos a verlo, a ver qué nos demuestra esta noche. Difícil porque va ante un peleador invicto, joven, con un corazón inmenso, inmenso. Ahí está el consentido de casa. Ahí está Mark, magnífico Masayo, título pluma juvenil, de por medio en esta condición. En tienda, en Filipinas. En Filipinas, José Luis Castillo. Oye, lleva a los soldados cuidándolo, no sé, a ese hijo del príncipe, del rey de Filipinas, porque lo van todos los soldados cuidándolo. Bueno, es una broma, ¿no? Porque sabemos que llevan la bandera y van a cantar los signos nacionales. La bandera y... Los signos nacionales, pues, cosas así, pero yo estoy jugando. Y si es un talento que hay que seguir en Filipinas, tienen muchísima esperanza con este muchacho. Así que pendientes con el magnífico Masayo. Listo para el anuncio oficial de este combate. A 10 asaltos en el peso pluma. Ahí se viene el anuncio. Ladies and gentlemen, here at the Waterfront Hotel and Casino in Cebu City, it is Pinoy Pride 31. And it's all brought to you by Ala Boxing and ABS CBN Sports. Now, ladies and gentlemen, this is your supporting main event. It is 10 rounds for the IBF Youth Featherweight Championship. Let's meet the fighters. 20 años como lo es el filipino y además consentido. No quieren ponerle esa rayita al récord, ¿no? No, incluso Rafael Reyes también es un boxeador muy joven, 24 años de edad. Pero sí, un poquito más de peleas. Ya lleva cuatro perdidas. Pero bueno, el filipino sí es un boxeador invicto. Pero bueno, se espera una buena pelea. Fíjate que la producción nos pasaba un dato interesante. Cuando enfrenta a Filipinos, tiene récord, perdón, a invictos, tiene récord de 4 y 2. Pero las cuatro victorias por la vía del knockout. En el caso de Rafael Guerrerito Reyes. Así que tiene que tener cuidado este magnífico Masayo. Porque al frente hay un guerrero con...